Ping Pong ¡Ruida! Rebotando entre los paches, subo y bajo la colina A la derecha, luego izquierda, rápido es tan divertido Rum, 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 rum Rum, rum, ni, ni, ni Rum, 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 rum Rum, rum, ni, ni, ni Rum, 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 rum Rum, rum, ni, ni, ni Rum, 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 rum Rum, rum, ni, ni, ni Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete!